Hola a todos, José nos pedía algunos consejos sobre la educación de los hijos. Los hijos, va a decir Santo Tomás, son como un miembro del cuerpo del Padre o de la Madre. Amar a los hijos es amarse a sí mismo. ¿Qué podemos decir? Muchas cosas se podrían decir. Solamente quería apuntar cuatro en este pequeño video. La primera es darle importancia. La tarea de la educación de los hijos es primordial para los padres. Es algo que o hacen ellos o no hace nadie. Sí pueden llegar a colaborar, la escuela, pero lo que hacen o dejan de hacer los padres, nadie puede suplirlo. Es algo grave. Incluso muchas veces implica formarse, leer algún libro, consultar, tener charlas. En este sentido, también cuidar de qué manera forman, ayudan a formar a los hijos. Por ejemplo, en la escuela, con todo el tema de la educación sexual, de la ideología de género, defender a los hijos con dientes y uñas, como se dice, como una leona de fin de sus cachorros. En segundo lugar, corregirlos. Son varios o muchos los textos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se recomienda que se corrija a los hijos. Corrige a tu hijo mientras te escucha. Doblega su serviz. Incluso va a decir la Escritura, son textos de los proverbios, del Epesiástico, va a decir, golpea a tu hijo con la vara. No nos vamos a meter en este tema de si está bien o no, golpear a un hijo, pegarle para corregirlo. Eso lo puede ver cada padre, cada madre. En mi caso, simplemente, voy a poner un ejemplo. Mi padre, que en paz descanse, me ha dado algunos buenos chirlos cuando yo era chico. Todavía me acuerdo y lo recuerdo con el cariño que se merece, porque me ayudaron y mucho. Incluso algún que otro chirlos, alguno de mis hermanos, ha quedado como un recuerdo gracioso en la familia, pero de una cosa muy buena que se hizo, para ayudar a enderezar algo que se estaba torciendo. Pero bueno, más allá de que si hay que dar algún chirlos o no a los hijos, sí hay que corregirlos. Eso sí, es importantísimo la corrección. ¿Por qué? Porque nacemos todos con el pecado original y hace falta, entonces, ir enderezando a los hijos. También, esto hay que ver cuándo, cómo. También el padre y la madre tienen que ser ejemplos antes de corregir. También, obviamente, no se trata de descargar una pasión, sino de hacer un acto de caridad. Pero es muy importante la corrección. No pueden hacer lo que quieran los hijos. Los padres son los que tienen. Incluso ya de chiquitos, de pequeñitos, no darle todos los gustos de saber decir que no. La corrección también implica alabar las cosas buenas. No solamente verlas malas y corregidas, sino también es una manera de corregir. En el sentido de estimular a hacer algo bueno es destacarlo cuando se hace bien. En tercer lugar, la tecnología. Tener muchísimo cuidado cuando se entrega, cuando se da la posibilidad del acceso a la tecnología a los niños y a los jóvenes. Está comprobado por los psicopedagogos, los psicólogos, lo malo que son las pantallas, la excesiva cantidad de pantallas en un niño. Se puede hacer que mire una película. Está bien, pero lo excesivo hace mal. Y después el tema moral. Agradezco a Dios que cuando yo era niño o joven no existían los celulares. ¿Qué cosa dañina es un celular? Puede hacer mucho bien, pero puede hacer muchísimo mal. Regalarle un celular con acceso a internet a un niño de 12 años, 13, y no tener ningún control sobre qué ve, qué no ve, con quién está en contacto, qué. Es peligrosísimo. Hay acceso a todo el mundo. Imágenes de todo lo malo y lo bueno, pero también de todo lo malo que hace la gente en el mundo, en internet. Y uno puede decir, no, confío en mi hijo, que no va a haber nada. Vamos, el pecado original. Y los amiguitos que tiene, y los grupos que está, y con quién se está escribiendo. Y en ese sentido, no solamente poner normas, que acá nos da el tiempo para hablar de esas normas, sino también de conocer las cosas que ellos usan para estar a la altura en el sentido de saber preguntar. Es cierto que puede ser un poco mortificante para los padres y las madres entender algo, pero hace falta para poder ayudarlos a ellos. Por último, en cuarto lugar, rezar con ellos. El Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Rosarium Virginis Mariae, nos dice que es muy importante acompañar el crecimiento de los hijos con la oración del Santo Rosario. Si no se puede un Santo Rosario, al menos un misterio, pero rezar juntos. Qué importante que es la familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. Y va a decir el Papa, va a poner como objeción que los jóvenes son muy distintos ahora como eran antes, que se aburren, que el Rosario... Va a decir el Papa que eso muchas veces por falta de interés en el rezo del Rosario. Y que los padres tienen que poner creatividad. Pone este ejemplo el Papa, pero se deduce de ese texto que se puede, por ejemplo, decir, vamos a rezar el primer misterio de gozo y que papá o mamá expliquen un poco cómo es ese misterio, qué enseñanzas tenemos que sacar, qué se puede meditar en ese momento, algo que tenga que ver con los hijos en particular, con la familia en general, preparar el momento de oración. Qué hermoso sería y cuánto se enseña rezando junto con ellos. Le vamos a pedir a María Santísima que le tocó la tarea, no tan delicada porque el niño Jesús, en ese sentido, de algún modo se educaba solo. Pero muy importante la tarea de educar, de algún modo, si se me permite usar esa palabra, al niñito Jesús. Digo, si se me permite esa palabra porque Jesús era Dios, siempre lo fue. Pero sabemos que se dejó educar como un niño porque se hizo hombre con todas las condiciones que tiene un ser humano. Por eso a María vamos a pedirle que ayude a los padres, a la madre, en esta delicadísima tarea e importantísima tarea de la educación de los hijos. ¡Gracias!